No se haría falta un poco más de amor Un saludo bien sincero que uno amé Sin mirar aquello que pueda afectar La comunión que el Santo Espíritu nos da Sabes que en el cielo no habrá división Todo será gozo, todo será paz Los colores de la piel no importarán En Cristo un solo cuerpo vamos a formar Amémonos, no olvidemos hoy su ley Cristo amó, Dios tu vida entera Acuérdate que el amar es perdonar Hermanos aprendamos la lección Es sencillo el hecho de poder amar Aunque embarazosa sea la oración Si Jesús venció también tú vencerás Ya sé valiente, acúo allá y triunfarás Amémonos, no olvidemos hoy su ley Cristo amó, Dios tu vida entera Acuérdate que el amar es perdonar Hermanos aprendamos la lección Amémonos, no olvidemos hoy su ley 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 Y tu esperanza junta está por las tramas del engaño Y te sientes tentado de rendirme al humor No permitas que tu fe vaya a desvanecer Alaba a Dios, de la vida y la alabanza Alaba a Dios, y el podrá obrar en ti Alaba a Dios, las cadenas que te hagan Solo vendrán a recordarte Que no pueden detenerte cuando le alaban Satanás es mentiroso y nos quiere hacer creer Que somos nada cuando él sabe bien Que somos hijos del gran rey Tomemos el escudo de fe, la batalla hay que ganar Pues Cristo ya resucitó La obra consumada está Alaba a Dios, en el día y en la noche Alaba a Dios, y el podrá obrar en ti Alaba a Dios, las cadenas que te hagan Solo vendrán a recordarte Que no pueden detenerte cuando le alabas Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, y el podrá obrar en ti Alaba a Dios, las cadenas que te hagan Solo vendrán a recordarte Que no pueden detenerte cuando le alaban Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza Alaba a Dios, en la vida y la alabanza ¡Adiós! 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 Que el niño que un día nació fue el don más grande de nuestro Dios Fui la razón por la cual Él sufrió, fui la razón porque Él su vida entregó A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir Al pasar los años aprendimos más sobre lo que es dar Como vio aquel que un día sufrió holgado de una cruz Fue por su amor, porque Él te amó Fui la razón por la cual Él sufrió, fui la razón porque Él su vida entregó A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir Que entiendo la razón para vivir Está en mi corazón totalmente a Dios Y lo que yo haga mientras aquí yo esté Viviré solo para Él, para Él Fui la razón por la cual Él sufrió, fui la razón porque Él su vida entregó A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir Él es mi razón de vivir A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir A un mundo perdido su santo amor mostró la razón de vivir Nada me podrá faltar, nada me podrá faltar Porque mi Señor Jehová, porque mi Señor Jehová A mi lado siempre está Nada puede ya faltarme, porque Dios mis pasos guía A la tierra saludable, en diversos frutos ricos Dulce néctar de reposo, son sus aguas cristalinas Ella es tan saluta al alma y la llena de delicia Ella es tan saluta al alma y la llena de delicia Me conduce por la senda de su amor con manos puras En amor a su gran nombre, cuente viva de justicia Cuando el tenebroso valle, cruce de la muerte fría No tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía No tendré temor alguno, siendo Dios el que me guía Nada me podrá faltar, nada me podrá faltar Porque mi Señor Jehová, porque mi Señor Jehová A mi lado siempre está Porque mi Señor Jehová, a mi lado siempre está Con su padre y su callado, me dará consuelo y vida Y ante los que me persiguen, siempre guardará mi vida Con el bálsamo divino, mi cabeza aromatiza Y rebosa ya la copa, que me colma de alegría Y rebosa ya la copa, que me colma de alegría La misericordia santa, seguirá la senda mía Y con Dios en las mansiones, moraré por largos días Nada puede ya faltar, porque Dios mis pasos guía A la tierra saludable, en diversos frutos rica Nada me podrá faltar, nada me podrá faltar Porque mi Señor Jehová, porque mi Señor Jehová A mi lado siempre está Porque mi Señor Jehová, a mi lado siempre está No, 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 no La vida es pobre, si está vacía, si no se tiene lo que tanto se anhela y se espera. No es la riqueza, ni es la fama, es una chispa que engrandece en tu alma y de la sana. Es el reír, es verdadero cuando hay felicidad, no producida por el mundo de maldad, ni por lo que hoy llamamos libre maldad. Pues esa voz, que tanto arena al hombre en su guapá, solo se encuentra en la fuente del amor, de ese amor que sonido puede dar. No me preguntes, pues no hay tristezas, ni tan siquiera una lágrima que anuncie. No me preguntes, pues no hay tristezas, ni tan siquiera una lágrima que anuncie. En su guapá, solo se encuentra en la fuente del amor, de ese amor que solo Cristo puede dar. No me preguntes, pues no puede dar. Él es, él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Él es, él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Cristo es el faro que me alumbra en todo tiempo y en todo lugar Mis pasos guía y me da valor para en este mundo yo vencer Él es, él es el faro que me alumbra en todo tiempo y en todo lugar Él es, él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Si me siento triste yo clamo a él, si me siento solo yo le llamo Es por eso que no puedo callar, que ese es el faro que me alumbra en la oscuridad Él es, él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Por eso a él doy mi corazón, por eso a él doy mi vida entera Él es, él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Él es, él es el faro que me alumbra en la oscuridad Por eso a él doy mi corazón, por eso a él doy mi vida entera Quien si no él podrá salvarte a ti Y darte lo que tanto anhelas Él es, él es la vida, él te espera Él es, él puede darte lo que anhelas Él es, él quiere darte lo que quieras Él es, él es la vida, él te espera Señor, yo te doy gracias por tu ayuda En mis momentos de aflicción Trajiste a mi alma paz y gozo Me diste también la salvación Son tantas cosas lindas que me has dado Que hoy quiero dedicarte a esta canción Para que así comprendas que te amo Que te llevo dentro de mi corazón Quiero alabarte y servirte Para sentirte más cerca Que en alegría y tristeza Puedas sentir tu presencia Quiero vencer este mundo tentador Estar lleno de tu amor Sé que muy pronto a la tierra volverás Y contigo quiero morar Cuando solo en el mundo me encontraba Creía nunca, creía nunca poder ser feliz Pues no te conocía ni te amaba Te creía tan lejos de mí Hoy puedo ver que estás aquí a mi lado No estás desde que yo te conocí Me has dado el perdón, me has transformado Por eso puedo decir que soy feliz Quiero alabarte y servirte Para sentirte más cerca Que en alegría y tristeza Que en alegría y tristeza Puedas sentir tu presencia Quiero vencer este mundo tentador Estar lleno de tu amor Sé que en alegría y tristeza Sé que muy pronto a la tierra volverás Sé que muy pronto a la tierra volverás Y contigo quiero morar Quiero alabarte y servirte Para sentirte más cerca Que en alegría y tristeza Que en alegría y tristeza Puedas sentir tu presencia Quiero vencer este mundo tentador Estar lleno de tu amor Sé que muy pronto a la tierra volverás Y contigo quiero morar Un señor me gusta meditar en tu poder Y en tu amor el cual mostraste en aquella luz Y al saber que tú creaste cielo, tierra y mar Siento en mí Algo que yo no lo puedo explicar Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se deja notar La diestra de tu gran poder Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se deja notar La diestra de tu gran poder Mi señor Cuando la brisa juega con el mar Y al golpear Y al golpear las grandes rocas con sinceridad Pienso en ti Pienso en ti Es que yo anhelo meditar en ti Es que yo anhelo meditar en ti Es que yo anhelo meditar en ti Y en la grandeza de tus obras mil En todas ellas se deja notar La diestra de tu gran poder ¡V bronca, t patrón, 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 u recek, limpi, t gotrón, t patrón, tal lumber, t patrón, t patrón, t patrón, t patrón, t administrado, matrón, t patrón, t patrón, t patrón, t patrón, t Ball street, spel, carrón, t t planet. ¡Ne tnderé! Tmind, tauta, t 40ã, t half días mil Cara, tantes sin tres no pee al por sorpres Aaah Now pits why Itta headquarters Cuando fue plau inc Mormon A los sedientos venid a las aguas Porque agua viva, yo soy A los sangrientos, comprad sin presión Que valde vida, yo soy Pan celestial, que da el Dios bueno Fuente cristalina, río eterno Fuente que brotó desde el Calvario De manos heridas y pies sangrados Pan que sacia el ser, cuerpo inmolado Veo que linda es un sediento Hambriento yo Débil sediento Procure allá Agua fresca Me allegue a él Con pasos firmes Saciando él Mi alma entera Pan celestial Que da el Dios bueno Fuente cristalina, río eterno Fuente que brotó desde el Calvario De manos heridas De manos heridas Y pies sangrados Y pies sangrados Aunque sacia el ser, cuerpo inmolado Te llenaré Con ese día en riento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!